Guardistas y juveniles de F6 Jeans Ah, y F6 Jeans nos tiene una increíble sorpresa para el año 2004 F6 Jeans, el jeans de rojo Oye, esperadito, chiquillas se ven como quieren ¿Qué tal? Se pueden generar una, una, una... Se ven espectaculares Muy, muy, muy... Son las chicas de rojo F6 Jeans Me cuentan, porque la verdad que es algo que no me consta, tío, Jaime Dabañino Que hay mucho que se cree en el cuento ¡Gracias!